Bien, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bien, primero que nada, saludos a Big Daddy, saludos también a la secta y por último saludos a Zero Down o Zero Down, como él prefiera. Bien, por fin parece que voy a poder tirar las ruletitas, así que vamos allá, ¿no? Vamos a empezar, como siempre, por la de recluta de prestigio, que en esta vez tengo dos tiradas y es, bueno, un 3% de posibilidad de que me salga un oro, ¿no? Bueno, no espero gran cosa, con lo cual dame platas que me sirven para sacrificar, que los necesito también. A ver, tómate tu tiempo, que últimamente está yendo el wifi. Madre mía, ya no sé de dónde poner la antena, igual me la meto por él. ¡Pero dale, hombre! ¡Sácame ahí un platito a todo chulo! ¡Venga, va! ¡Ay, ay, ay! Un platito a todo chulo, muy bien. Y otro platito a todo chulo. A ver si paran un poquito los ruidos, vamos allá. Esto fuera. Ya me he vuelto a salir. A ver, a ver, aquí tenemos seleccionar reclutas. A ver qué puede salir. Sandy. ¿Me viene bien? No, Carl no, por favor. Otra vez no. Otra vez no. Mira, voy a darle, le doy y me olvido. Por favor, que no me salga Carl. Bueno, es verdad que aquí salían legendarios y de 5 estrellas. Bueno. A ver, si me sale un plata ya estará bien, ¿no? Madre mía. A buenas horas. Este no me sirve ya para nada. Es en su día, un poquito servía, pero ahora ya... Un platita, hombre, para sacrificar. Solo pido un platita. Va, un plata, va. No me va a dar plata. Vale, pues no me des nada. No, ahora no quiero que me des nada. Al otro Romanov. Sí. Bueno, pues vale. Para sacrificar está bien. Cuatro tiraditas más. No me espero nada. Estoy tranquilo. Una misión. Me da igual. Un Martínez. Me da igual. Un Axel Legetario. Me da igual. Y... Me da igual. Bueno. No esperaba gran cosa de aquí. Está bien. Vamos a ver. Tira para allá. Tira para allá. Aquí sí. Aquí viene lo bueno. A ver que me puede salir Bruce. Ivano. Ay, Dios. Sí va. Probabilidades. 3%. Joder, macho. Es que quiero a Sheba, tío. Le doy ya. Sheba. Solo lo voy a decir una vez. No lo digo más. Que luego no me sale. Sacrificio. 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 Bueno. Eso está bien. Otra para sacrificar. Muy bien. Otro más. Nada. Que de oro nada, ¿no? Más sacrificio. Bueno. En parte mejor. Prefiero otro sacrificio. A que me salga uno de oro de mierda. Vale. Muy bien. Muy bien. Perfecto. No me voy a enfadar. Estoy tranquilito. Tengo otra tirada. Vamos allá. Y luego dos más, ¿no? Muy bien. A ver. Muy bien. Ay, señor. Sí va. No me lo creo. Me ha salido. Hola. Y Rosita. ¿Qué es esto? Qué tiradón, ¿no? ¿Me va a salir otro? Ay, 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 ay. Me ha salido Sheba. Y Rosita. Rosita. Bueno, me da igual. Pero Sheba. Eso sí, ¿eh? Madre mía. Qué alegría me acaba de pegar. Rosita. Sí, ya dame lo que te dé la gana. Ya me... Hostia. Dos de oro seguidos. Y Sheba, ¿eh? Toma ya. Sí, sí. Dos más. Buah, como salga otra Sheba ya. Me pego una fiesta. Me pego una fiesta. Obviamente no va a ser así. Pero bueno, ha estado bien. No está mal. Sí, sí. Me alegro. Mira, ya me ha salido rentable las tiraditas, ¿eh? Y todavía viene lo bueno. Uh, uh. Qué contento estoy. A ver, ¿qué me puede tocar aquí? Si me toca un Doc, me alegro porque necesito uno. Y si me toca otra princesa, me alegro también, ¿eh? Que necesito princesa. Tengo una. Todavía no la subo. A ver, gobernador ya lo tengo también. Que lo tengo que subir. Abraham no. Gator lo pillé de medallas de oro. Frost lo tengo también. Wylan también. Tyrese no quiero ni verlo en pintura. Pero bueno. No sé. Supongo que lo vendería, ¿no? Lo subiría, ¿no? O sí, igual lo subo un poquito a G6. Nada. Aquí está claro. Doc y princesa. Son cuatro, ¿eh? Uf. Uf. Vamos allá. Cuatro. A ver, Doc o princesa. Doc o princesa. Va, 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 va. No, tío. No, no. Qué asco de mierda. Ay. Bueno, Wylan aún tiene un pase. Ay, Gregory. Qué asco. Dame algo bueno, por favor. Ay, Dios. Qué asco de tirada. Qué ascazo de tirada. Qué mala. Qué fea. Qué toque me está dando. Ay, 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 ay. Me acaban de meter. Un bazooka por el culo. Qué asco. Qué dolor de tirada. A ver, Wylan está bien. Me voy a ir a ascenderlo de calle. Gregory. Abraham y Aaron. Bueno, a ver. Joder, tío. Vale, a ver. Tampoco me puedo quejar. No, me ha salido una gatita. Está bien. Eh, Wylan de una. Ni me lo pienso. Ay, no. Es claro, claro. Que todavía no está el grado siete. Todavía no está el limit break dos. Bueno, pues está bien. Está bien. Eh, ¿qué iba a decir algo sobre un rojo? ¿Quién era? Ah, sobre este personaje, Dwight. Vale. Eh, este personaje a mí no para de salirme. No para de salirme. A ver si lo doy bien. Por favor. Quita eso de ahí. Quita eso de ahí. Gracias. Eh, no para de salirme aquí. Eh, aquí. En marcadores, ¿vale? Entonces yo lo que estoy haciendo es comprarlo sin parar. Me ha salido tantas veces y lo he comprado tantas veces ya que al personaje ahora mismo lo tengo en G6, ¿vale? Pero tengo aquí, bajando, bajando, bajando. Esto lo pongo como ejemplo, ¿vale? Aquí tengo, a la izquierda lo veréis, tengo tres Dwight más. Eso significa que puedo subirlo a G7 y al futuro limit break 3 G8 que será en teoría de momento el último. Con lo cual me sobra un Dwight que ya puedo empezar a vender. Vale. Eh, como me sigan saliendo Dwight voy a empezar a... No me lo puedo creer. Ay, lo que acabo de ver. Eh, voy a empezar a venderlos. Resulta que tengo dos Wightland. Así que le voy a poder subir en un futuro a G8, a grado 8. Muy bien, me gusta. Me gusta, sí, sí. No me acordaba de que tenía uno, tío. La Virgen. Eh, Rosita. Esta vez no la voy a vender ya que me ha salido. Aunque podría venderla también. Bien, de hecho si vendo a... Uy, 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 espérate, espérate. Si vendo a Dwight, a este que me sobra. Vendo a un Wightland. Que me sobra. Puedo, puedo aguantar. Y vendo a Rosita, que tampoco es que sea una maravilla. Tendría cuatro. Cuatro Beats. Me voy a la tienda de Beats. Aquí a la Beatshop. Y con cuatro que me puedan comprar. Exactamente. La segunda Shiba. Ay, ay, ay. Que esta... O incluso la segunda misión. Ay, madre mía. Qué dilema. Qué gran dilema. Qué hago, gente. Siempre recomiendo esperar. Porque esto es bastante estafa. Por lo cual sería bastante contraproducente. Que por mi parte ahora vendiese. Cuando vosotros... Cuando constantemente os estoy diciendo a vosotros que ahorréis. Así que me lo voy... Me lo voy a guardar. Sí, me lo voy a guardar aquí. Son míticos. No me interesan de momento. Qué rico tú. Voy a ver una cosita. Si lo subo al tope... No. No, al tope no. Tira. Tira para atrás. Así de normal. Dale a mejorar. Sería... Si lo subo a grado 6. Esto un 50% más de daño. Aquí nada. Y aquí... Aumento del daño básico. Bueno, va. Si no... Ahora me da igual. Dante. Dante, Dante. Dante no. Que digo Dante. A Aron. A Aron. ¿Qué pasa? Si lo mejor a ver... Sería... Cura a todos los compañeros. ¿Cómo que cura a todos? A todos. Uh. Qué rico está eso, ¿no? Curar a todos. Uy, 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 uy. ¿Y aquí qué me dice? Aquí me dice 0,5 de la corrección de este parámetro. De talidad adicional. Va, no está mal. Y el... Este... A este sí que lo tengo cebado un poquito, ¿no? Sí, un poquito cebado. Sí, ¿qué podría subirle? Las resistencias enemigas son un... Uf. Bastante mierda. Aquí... Eh... Al... Al grado 6. Más 20% de daño. Pero en total sería un 120%. Bastante mierda también, ¿eh? Y aquí... Aquí, 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 aquí. Sí, aquí. Ah, pero aquí lo puedo subir ya, ¿no? Bueno, y no lo tengo subido esto. En total sería... ¿A cuánto puede llegar? Eh... Uf. Qué mal estoy de recursos. Jejeje. Eh... Bueno, lo voy a dejar por aquí, gente. Ya habéis visto. Por fin. Por fin he podido hacer las ruletitas. Un poquito... Agridulce. Está bien. He sacado una Shiba. Me alegro. Y... Por lo demás, en la ruleta de oro, pues ya habéis visto. Un Dante... ¡Qué pesado con Dante, coño! Un Aarón, un Gregory, un Wylan y... Y un Abraham Bazooka. Bueno, no está mal. No es lo que esperaba, pero... Se agradece. Oye, nada. Espero que hayáis disfrutado mucho con este vídeo. Eh... Y nada, gente. Eso, ya sabéis. Dejarme un like. Un like. Un like. Un like. ¿Vale? Eh... Pedirme saludos para el próximo vídeo. Dejarme comentarios. Y, ya sabéis. Compartirlo con vuestra función. Amigos, enemigos. O que queráis. O con quien queráis. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos mañana. Hasta luego.